Lo publicaste en tu cuenta de... Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad también para recordarle a todos los porteños que hoy cuando vayan a votar tienen que poner dos boletas en el sobre. Fue un cambio de reglas a último momento, que capaz mucha gente no lo sabe porque no hubo tanta publicidad como otras veces. No sé con qué intención fue que no hubo publicidad, pero cuando vayan tienen que poner la boleta a presidente y la boleta a jefe de gobierno. ¿Cómo? Dos boletas en un sobre, es importante destacar eso porque mucha gente hoy seguramente no lo sabe. ¿Cómo va a seguir la votación? ¿Había vez? ¿Se votó más fuerte? ¿Se votó más rápido? Hoy se votó más rápido, pero claramente con falta de información. Hubiera estado bueno que a pesar de que hicieron este cambio de reglas con alguna intencionalidad política, lo hayan comunicado mucho más. ¿Espera mayor participación ciudadana en las elecciones? Siempre esperamos la participación, siempre esperamos que todos los porteños se acerquen y que todos los argentinos se acerquen a votar porque es un momento importante. ¿Cómo y dónde vas a seguir la votación? ¿Cómo ha sido tu día? No, no, ahora seguramente voy a comer con mi familia y después me voy a acercar al búnker para ir viendo cómo viene todo el tema de la fiscalización y todo el tema... ¿Pudiste considerar el sueño generalmente? Sí, dormí, dormí mucho porque estoy muy tranquilo, tengo la conciencia tranquila. ¿Por quién viniste? Los que no duermen son los que no tienen la conciencia tranquila. ¿Con quién viniste a votar? Vine con mis padres y mis hermanos. ¿Se considera alguna irregularidad en alguna escuela en este momento? Por el momento no, por el momento vemos que en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo muy bien la elección, esperemos que siga así. ¿Las boletas estaban todas? ¿Viste todas las boletas? Vi todas las boletas, vuelvo a repetir, hay que poner dos boletas en un sobre, algo muy particular, algo que fue un invento de los que tomaron la decisión, que seguramente fue con algún tipo de intencionalidad política para damnificar a un candidato, por eso les recuerdo a todos, pongan dos boletas en un sobre. En la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. ¿Cómo se vive esto? Algunos tan halagos, otros, bueno, como el de recién, ¿no? Que tal vez palabras no tan agradables antes de la votación. ¿Vos lo decís por el militante quillerista que vino a...? Yo no sé de dónde era. Nada, era quillerista, seguramente. Y es típico, es típico. Mirá, acá está, está buscando su minuto de fama, está buscando. Es normal, es lógico que haya gente que esté preocupada por lo que viene de la Argentina porque se le terminan los curros. Y hay otra gente, que somos muchos los argentinos, que no queremos seguir con los mismos de siempre, que queremos cambiar el rumbo de la Argentina y no quiero dar más declaraciones para no romper la veda electoral como hacen los kirchneristas. ¿Hay gritos ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se pelearon? Tenemos, 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 ayer estuvimos también cenando con diputados y senadores de diferentes países que nos vienen a acompañar, que vienen a acompañar este acto democrático tan importante como es esta elección. ¿Ustedes comparten totalmente las ideas con Bolsonaro, con el Vox? Hay que, hay que, por supuesto que hay que ver en cosas particulares. O sea, hoy no estamos para estar determinando ese tipo de cosas por la veda electoral. Pero en otro momento, por supuesto, la podemos hablar. ¿Cómo está Javier? ¿Qué fue lo último que pudiste hablar con él? Le dije feliz cumpleaños y me agradeció. No, Javier está muy tranquilo y muy contento también que hoy cumpleaños. Muy entusiasmado y muy tranquilo. Para aquellos que... Espero que en un rato ustedes también lo puedan estar acompañando en el voto. En las pasos pasados hubo muchos faltantes votantes. ¿Qué les dirías a aquel que todavía no se decidió? Que se animen a ir a votar, que es un momento importante para todos y es interesante que puedan estar, ser parte de esta elección que seguramente va a cambiar el rumbo de la Argentina. A ver, chicos, vamos a tratar de buscar a... Ahí está Ramiro Marra. Voy a tratar de ver si... Sí, a ver, dame un segundito, a ver si puedo... Tratar de... Uy, no me quiero cruzar con ningún colega. ¿Te pasa, había gritos? ¿Qué era lo que pasó? A ver, en un ratito yo les pego un grito, chicos, y tratamos de ver si podemos hablar con... Dale, dale, dale. Con Marra. ¿Les parece? Estén atentos. A ver si en un ratito me voy a sacar los auriculares mientras nos acomodamos. Dale, ese. ¿Sabés qué es lo que hacemos? Nos vamos a otro de los móviles y cuando nos llames volvemos rápidamente con vos. Mati Rezano está trabajando en lo que es la previa en la zona de Tigre, esperando, por supuesto, al Ministro de Economía, Sergio Massa. Te estamos escuchando, Mati. Sí, seguimos a la espera aquí en la Escuela 34, en la Tate de Argentina, en Tigre. La gente ingresa. ¿Consultacionera viene con ganas? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Sí, un poco indecisa. Indecisa, pero viene con ganas más allá de la indecisión. Ah, sí, ¿qué voy a hacer? Y bueno. ¿Qué va a hacer? Entonces viene un poco por obligación. Más o menos. Más o menos. Se vota rápido. ¿Por qué vino temprano? ¿Por eso o justamente? Sí, justamente por el tiempo también. Ah, por el tiempo. Sí, sí. Mati, Mati. Mati, un segundo. Que se quiere estar con Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno porteño por la libertad avanza, ese. Bueno, gracias por todo. Un día muy especial hoy. Vení a votar. Yo solamente hago como crónica mano a mano. Mano a mano. Y crónica siempre me bancó. Siempre te bancamos. Crónica del primer día. Crónica. Creo que llega acá gracias a crónica. Un día muy diferente. Digo, te levantaste hoy. Es raro. Te andormiste bien. ¿Cómo lo viste? No, no, no desayuné todavía. Todavía no desayunaste. Tengo el estómago vacío. Bueno, chicos, los escuché de Ramiro, para que hable mano a mano con él. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Carlos y Anabelia te saludan. Muchas gracias por estos minutitos. Bueno, es poco de lo que podemos hablar, pero sí me interesa cómo vas a desarrollar quizás lo que queda del día de hoy. ¿Te juntás con tus papás? ¿Dijiste a comer? Sí, están acá conmigo. Me acompañaron a votar. Ahora seguramente siga con ellos. Pero bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Crónica por siempre bancar. Lo digo en serio de todo corazón. O sea, si no hubiera sido por medios como Crónica, seguramente hoy nosotros no estaríamos generando este espacio político en la Argentina. Te agradecemos mucho, Ramiro. ¿Dónde está la tía Cristina? ¿Anda por ahí? ¿Rami? ¿Quién? No, bueno, la madre. Está allá, sí, sí, pero no la hagamos hablar. No me metas en quilombo. ¿Eh? No me la hagas hablar. La madre es un personaje. Bueno, conoces a la madre de Ramiro. Sí, con la madre estamos en quilombo. La tía Cristina no sabía a quién te referías. Bueno, en la familia la llamamos así, la tía Cristina. ¿En la familia? ¿En la familia vos? Ramiro, tenemos voto cantado, Ramiro. No, porque no hay voto cantado. Tenemos algún buen parentesco, pero tenemos... Bien, Ramiro, más allá de lo... Gracias. Ramiro, ¿qué fue lo que sucedió? Un vecino diciendo algo muy importante, que es importante. Sí, sí. No necesitamos que todos los vecinos de la sociedad estén con la gente con discapacidad. Nadie, nadie habla de la gente con discapacidad. Y somos un montón que necesitan. Muchas familias necesitan de la discapacidad. Y ningún candidato habló, de ningún candidato político. Que tengan un buen día. Bien, gracias. Ramiro, más allá de todo eso, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hubo un incidente cuando entraste? Un kirchnerista, un kirchnerista que está nervioso. No, no, pero ¿qué pasó? Más allá de su ideología, ¿qué fue lo que sucedió? Sigue estando acá, sigue estando acá. Está buscando protagonismo. Por suerte que ninguna cámara lo enfocó y se perdió la oportunidad de salir a la televisión. ¿Pero qué, hubo una agresión, algo o no? No, me empezó a decir cuestiones totalmente electorales que en una vez no corresponden. Bien, bien. ¿Cómo te sentís, Ramiro, hoy? Tranquilo, tranquilo. Preocupado por el tema este de que hay que poner dos boletas en un sobre en la Ciudad de Buenos Aires y que no hubo la publicidad suficiente para que todos lo sepan. Yo, Ramiro, la había escuchado la publicidad. Perdón que te interrumpa. La había escuchado la publicidad. Vos decís que no se difundió. Pero vos sos una persona... No se difundió demasiado. No se difundió demasiado. Obviamente hubo publicidad, pero no es la suficiente. Bien. La realidad es que hoy se va a votar a presidente, a jefe de gobierno y hay que poner dos boletas en un sobre. La boleta a presidente y la boleta a jefe de gobierno. Nosotros igualmente desde acá, desde Crónica, también mencionamos esto, ¿no? Por los inconvenientes que hubo. Bueno, pero me parece que es importante poder decirlo continuamente. Para que la gente tampoco caiga quizás en ninguna complicación o en algún error o no se dé cuenta y termine votando presidente. Sí, pero lo que apunta él es que... Sí, sí, sí. Hay que reconocer que en el biombo está claro, hay un cartel que dice que hay que poner dos boletas, pero bueno, algunos se sorprenden y se enteran ahí. Claro. Uno con los cargos nacionales, uno con los cargos locales. Exactamente. Ramiro, ¿a qué hora te vas a reunir con mi ley? ¿Se van a reunir? ¿De qué manera se va a desarrollar? ¿Y van a esperar los resultados de los comicios? A la tarde, a la tarde. A la tarde, como la otra vez, seguramente a la tarde. Ahora Javier va a ir a votar al mediodía. Sí, estamos ahí también. Espero que sea acompañado también por ustedes. Sí. Estamos, estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí llevando adelante la cobertura. Muy bien. Es importante cubrirlo, es importante hacer la cobertura de mi ley porque genera mucho rating. Bien, en realidad cubrimos todo. En realidad, Ramiro, vos sabés que nosotros cubrimos todo. Vos también generás rating. Vamos. Es más importante que el rating cubre. Ramiro, y la noche... Ustedes buscan rating. Por eso. Y dónde esperan... Además, tienen que repetirla muchas veces cuando votó mi ley. Ajá. Escuchá, ¿dónde esperan hoy a la noche el resultado? ¿Sí? Cuando va a estar ya prácticamente el escrutinio alrededor de las 10 de la noche. ¿Qué van a hacer? En Córdoba y San Martín, Hotel Libertador. Sí. Todos los que se quieran acercar, si tienen la posibilidad, seguramente va a haber lugar en la calle para salir a saludar después de... ¿Hay pantalla, Ramiro, ahí? No, no estoy al tanto de la realización del evento. Mil perdones, pero... No, está bien. No, no, estoy con el tema de la elección. Ramiro, el sobrino te quiere asumir. No, no, Ramiro, hiciste hincapié en esto de... Tu tío político. No, meter las dos boletas, la de cargos nacionales y cargos locales. Ahora, en tu análisis, Ramiro, ¿pensás que esto te perjudica? Puede ser que me perjudique, lo vamos a ver. Lo que nos perjudica es a todos los porteños por la poca transparencia que genera este tipo de forma de votar que es novedosa. Bien, Ramiro, se cumplen 40 años de la democracia, algo muy importante. ¿Qué pensás vos al respecto, después de todo lo que se habló? ¿Qué pensás de este año especial, 40 años de democracia? Me pone muy contento que estemos nuevamente votando. Este es el momento más importante de la democracia, el día de la elección. Y que se pueda desarrollar de la mejor manera e invitar a todos los porteños y argentinos que puedan acercarse a votar es muy importante. Ramiro, ¿sabes lo que te quería preguntar también? Si tenés alguna noticia, información. Viste que nosotros siempre buscamos como lo exclusivo. De cómo está llevando adelante el festejo. Hoy cumpleaños Javier Milei. ¿De qué manera lleva adelante el festejo? Se reúne con Fátima únicamente. Muy tranquilo, muy tranquilo. Muy tranquilo como corresponde en una fecha tan importante como una elección. Tuvo la suerte y la particularidad de que el día que estemos votando, él cumpleaños. Sí. Y por supuesto lo está haciendo con mucha tranquilidad. Bueno, y le mandamos un saludo. Y la hermana de él, ¿cuál es? La placa roja de Crónica diciendo último momento. Último momento, feliz cumpleaños Javier Milei. Sí. Esa sería la placa. Una placa. Tiramos una placa de feliz cumpleaños. Ahora te la preparamos. No, pero cuando esté Javier Milei. Ahora te la preparamos. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿La preparamos ahora, a ver? ¿La preparamos ahora, Ramiro? Una placa de feliz cumpleaños. ¿O la preparamos después cuando vote? Una placa de feliz cumpleaños. Que diga, Ramiro Marra le decía feliz cumpleaños a Javier Milei. Que la lea Tamara. Ahí le preguntamos a Macu Pedrini. No, no tengo ningún regalo todavía. No, escúchame. Me está diciendo Leo Arias. Voy con la placa de mi regalo. Ramiro, me está diciendo Leo Arias que Tamara Bessares va a leer la placa de mi regalo. Así cerramos la grieta. ¿Está Tamara ahí? No, no está. No está. Escúchame, Ramiro. También está la tarde. ¿Qué le vas a regalar a Javier? Está fiscalizando para la izquierda, Tamara. Escúchame. Obvio. Escúchame. ¿Qué le vas a regalar a Javier? Una placa de crónica por ahora. A esta. Gracias, Rata. Regalá. Muy bien, hay que cuidar la plata. Bueno, muchas gracias, Cris. No, espera, espera, Ramiro. La última, la última, la última. ¿Estamos midiendo? ¿Por qué no llevaste facturas? ¿Te quedaste dormido? ¿Cómo? ¿Por qué no llevaste facturas? Porque no se suena ni yo. ¿Pero podés comprar facturas? No, me levanté y vine corriendo. Bueno, escuchá, Ramiro. Me dijeron que estaba a ustedes y aceleré, vine rápido. Ramiro, Ramiro, más allá de todo eso. Vos estás con tus viejos ahí, ¿no? Vos decías, fui con mis padres y mis hermanos. ¿Qué te dijeron tus viejos hoy? Sí. No, muy entusiasmados y me acompañaron en este hecho importante, por supuesto, para la familia también. ¿Hay cábala con la familia, Ramiro? ¿Hay? ¿Cábala? No se dicen las cábalas. No se dicen. ¿Pero tenés o no? No se dicen. No, bueno, no me comprometan, no me comprometan. Bueno, Chávez, no estamos hablando de política porque no se puede. Te preguntamos por la cábala y te decís no me comprometan. Eso es porque estamos midiendo, por eso me están sacando temas. Yo los conozco a ustedes, siempre por el rating. Siempre con algún tipo de interés. ¿Vos no sos resultadista? Yo, por supuesto, siempre insisto a que haya rating. ¿Vos sos pilardista, sí? Pilardista, por supuesto, sos hincha de boca. Hincha de boca. ¿Qué va a pasar con Fluminense? Hablamos de otra cosa, ¿qué pasa con Fluminense? La séptima, se viene la séptima. ¿Te vas a Río? Se viene la séptima, paso a paso. ¿Te vas a Río? Seguramente voy a tener responsabilidades muy importantes y no voy a tener la posibilidad de... Muy bien. Por sea que te vas a tener tiempo de... Políticos comprometidos y todo eso. Ya perdí la posibilidad de viajar. Se me cayó un ídolo. Escuchame, vos que estás con lo del mercado y todo eso. ¿Viste lo que sale viajar a Río de Janeiro? Al final es peor lo que vos decís. Porque un pasaje a Río te sale como 2 millones de pesos ahora. Por eso me quedo en Argentina. No, no, me tengo que quedar por una cuestión de responsabilidades. Está bien, está bien. ¿Qué crees que va a pasar mañana sin hablar de resultados, sin hablar de nada en especial? ¿Cómo ves el día después de la elección? Bueno, o sea, por supuesto que hay que esperar los resultados y entender que es un proceso... ...difícil el que está viendo la Argentina porque tenemos un gobierno que no está haciendo las cosas bien. No quiero profundizar, pero ya sabemos todo lo que está pasando en la Argentina que es preocupante. Fuera que hoy es un día de alegría. Mañana tenemos que estar atentos a que esta gente no complique más aún las cosas. Bien, recién Ezequiel cuando vos... La última, Rami, antes de irte. Recién Ezequiel te decía, antes de entrar, ¿qué le decías a aquellas personas que todavía tienen dudas de ir a votar? ¿Qué le decís vos? Que vengan a votar, es lo más importante. O sea, si no vienen a votar, no importa qué espacio quieran votar. Pero vengan a votar porque la democracia también se basa en eso. En la opinión, en la sumatoria de las opiniones de todos los individuos. Bien, Ramiro, las facturas que no llevaste hoy a la mesa, cuando vuelvas a Crónica las traes acá. Abrazo grande. No puedo, no hay pauta de facturas, no hay. No, no, que no es de pauta, es cuestión de generosidad, nada de pauta. No quiero que quieran que le estoy comprando el periodismo. Dale, dale, dale. Abrazo. Abrazo. Bien. Adiós.